Oración contra los problemas en el hogar En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Amadísimo Dios, protege mi hogar de los problemas que tengamos. Oremos Padre de insondable misericordia, de bondad infinita Hoy me dirijo a Ti con una petición muy especial Pues, me urge recibir una respuesta Tuya, Señor. Escucha mi oración y atiende mi clamor Te pido que oigas mi ruego y escuches mis palabras con la paciencia infinita que sólo Tú posees Sé, oh Dios mío, que no hay hogar perfecto Señor, Tú bien lo sabes, porque sólo Tú eres perfecto Y eres mi Dios Y sé que me amas Y sé Que para Ti todo es posible Y te doy gracias que me permites creer en Ti Y me postro, Dios amado Suplicante de Tu misericordia De Tu auxilio En estos momentos de dificultad La vida siempre tiene sus momentos buenos y tiene sus momentos malos Tú sabes que también pasa en nuestras familias Cuando nos damos cuenta de que no todo siempre es amor, comprensión y comunicación Y que a veces surgen muchos problemas que nos hacen creer que no hay esperanza Y es cuando mi corazón Se llena de una fuerza y de una confianza en Ti Para que vengas a auxiliarme En mi hogar, oh Dios Están surgiendo diferentes problemas Que nos afectan a todos en la familia Y nadie hasta ahora Ha sabido Cómo poder solucionarlos de forma adecuada El orgullo La preocupación La soberbia La voluntad para perdonar La comprensión La comprensión Oh Padre Santo Todos estamos ahora en dificultad Sin saber cómo disculparse uno al otro Ni afrontar los problemas con madurez Señor Estamos atravesando circunstancias complicadas Cosas que nos tienen muy agobiados Y pensando en cosas malas Cosas que no te agradan Te ruego mi Dios Danos tranquilidad Envía a Tus ángeles A Tu Santo Espíritu Para que devuelvan la paz a mi hogar La paz a nuestros corazones La comprensión La voluntad para restaurar nuestra relación Y perdonar Te pido mi Dios de bondad Que puedas ayudarme a mí y a mi familia A salir de esto Sé que los problemas son numerosos Y que la salida pareciera inalcanzable Pero nada es imposible para Ti Señor Creo Que con Tu poder Todo lo logras Todo lo sanas Todo lo transformas Todo lo liberas Todo lo haces nuevo Y si hay Dios mío Otras familias que están atravesando Por situaciones similares a la nuestra Te ruego Dale Señor también a ellos La posibilidad de reconciliarse Y empezar desde un nuevo punto Donde todo sea bondad y comprensión Que podamos perdonarnos Que siempre Tu presencia en nuestras vidas Nos haga recordar que eres nuestro Dios Y que nuestra vida es corta Y que no tenemos Ni siquiera Conciencia de cuantos días vamos a vivir Sé mi Dios Que bajo Tu amparo Podré sobrellevar mis cargas Tú serás mi sirineo En mi familia Señor Han sido muchos los pecados Puesto que somos pecadores Y contra Ti hemos pecado Y te pedimos perdón Perdón Señor Perdón por nuestra miseria Las equivocaciones Siempre formarán parte de nuestra humanidad Pero Tú puedes ayudarnos Es algo Que aún debemos trabajar Para poder mejorar Y a Ti pedimos ayuda Y a Ti pedimos ayuda Transformanos Disipa el orgullo El odio Los pensamientos impuros Las tentaciones de ser infiel Que podamos comprender Que Tú estás allí Mirándonos Incluso en nuestros pensamientos Yo te pido mi Dios Que no veas cuantos pecados Hemos cometido Sino en nuestro deseo De ser transformado Concéntrate en las ganas Que tenemos de cambiar Y empezar a hacer mejor las cosas Aleja de nuestra mente Y de nuestro entorno Y de nuestros corazones Toda ocasión de pecar Todas esas tentaciones Y enséñanos a decir que no Cuando tenemos que decir que no Al pecado A las malas amistades A los malos amigos A esos falsos y falsas conquistadores Que no confían en Ti Mi Señor Y que Se meten en los hogares En los casados Por falta de fe y de amor a Ti Siempre mi Dios Mi gratitud está contigo Enséñame a ser agradecido Por todo aquello de lo que me has provisto Hoy te doy gracias Mi familia también sabe reconocer Que por Ti Ha podido vivir con tranquilidad Que por Ti Mi Dios Pudimos tener momentos de paz Y que cuando nos hemos apartado de Ti Es cuando han surgido las tentaciones La necesidad El miedo El dolor Dios Colma mi hogar Con Tus bendiciones Colma mi familia De fe Yo te doy gracias Alabaré Tu nombre Cada vez que pueda Mi Dios Porque es por Ti Que las cosas buenas Suceden en mi vida Tu poder no tiene comparación Dame fortaleza Sé que tengo problemas En mi hogar Dios Padre Pero tengo confianza En que podré recuperarme de esto Y que mi familia También podrá salir adelante Con la fuerza de Tu amor Bendícenos con Tu paz Y danos esa oportunidad Que necesitamos Para tener un mejor futuro Oh mi Dios Con profunda felicidad Y confianza Me dirijo a Ti Mi Señor Y espero en Ti Y mientras espero Dame las fuerzas Y la paciencia Para vivir en oración Y también después Y también después Puedo agradecerte Ahora te doy gracias Por la ocasión que he tenido Yo te alabo y yo te bendigo Yo te bendigo Yo te bendigo Oh Dios Alentísimo Y enséñame a hablarle A mi familia de Ti Te pido que yo te bendigo Te pido que yo te bendigo en oración Padre Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Gloria a Ti Mi Señor Aleluya Amén Gracias por ver el video.